El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presenciar el cuarto informe de labores de su titular Luis María Aguilar. El mandatario federal ingresó a la sede del máximo tribunal del país, donde fue recibido por el ministro Eduardo Medina Mora, quien lo acompañó hasta el estrado donde lo esperaba Luis María Aguilar Morales, quien en su discurso hizo hincapié en la importancia de fortalecer las instituciones que imparten justicia. En el acto también estuvieron presentes la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, así como el presidente de la Cámara de Diputados Porfío Muñoz Ledo, como representante del Poder Legislativo y el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.